Pues ya supongo informados a nuestros oyentes, el Gobierno prevé implantar el pago por el uso de autovías y autopistas y abre la posibilidad de extenderlo después a carreteras nacionales y autonómicas. El director de tráfico ha avalado esta medida diciendo que el que usa paga, que es un eslogan válido en el ámbito privado pero muy inquietante cuando hablamos de lo público. Una tesis que omite además que un conductor ya ha pagado con sus impuestos la carretera por la que ahora volverán a cobrarle. Ha pagado impuestos por el coche que ha comprado, ha abonado los impuestos de matriculación y circulación y paga impuestos y muchos impuestos cada vez que llena el depósito de gasolina. También ignoramos qué pecado comete un conductor respecto al que toma un tren, un avión o un barco que también usan infraestructuras que requieren un mantenimiento costoso para que tenga consecuencias tributarias totalmente distintas. Pero la polémica, creo yo, desborda estos arcenes porque la medida forma parte del plan de recuperación para saldar el agujero económico que nos va a dejar la COVID. Y dado que el dinero no llueve, que nadie nos engañe, los impuestos son la vía principal para saldar esta deuda y subirán. Así que sería conveniente que nos explicasen de una vez cuántos, cuáles y en qué cantidad se van a subir. Para hacernos una idea, no vaya a ser que no se toquen los impuestos directos, los verdaderamente progresivos, porque graban según la capacidad económica del individuo y suban, sin embargo, por goteo, los indirectos, que son aquellos que pagan en idéntica medida y cuantía, quien cobra el salario mínimo y quien tiene un salario millonario. Y ese sí que sería un indecente y nada hablando peaje.